¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live Y bienvenidos a un nuevo vídeo de reacción del clásico Barça-Madrid ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No pasó ni diez minutos! O ya... ¡No! ¡Qué puta de caza de mierda tio! ¡Estás solo! ¡Estás sol! ¡Hala! ¡Estás solísima tio! ¡Estás solísima tio! ¡Estás solísima de joder! ¡Mira! ¡Mira! Mira, este es un paquete de locura Mira, mira Mira, mira Mira, ¿qué pasa esto? Esto es una mierda, tío ¿Qué es esa mierda, tío? ¿Qué es esa mierda? ¡Mira, mira, mira! Esa mierda ¡Qué son, eh! ¡Déjame! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, coño! ¡Eh, chaval! ¡Falta! Eres muy tonto tío, eso es porque sigues la jugada tío. ¡No, pedo! ¡No, pedo! ¡No pedo! ¡No pedo! ¡No pedo! Mira esa mierda. Mira esa mierda. Mira esa mierda y mira esta otra ahora. Mira esta otra. Mira esta otra. De lo cual. De lo cual te quiero. Bueno señoras y señores acabo de finalizar la primera parte vergonzosa por los madridistas. No reconozco a este Real Madrid. Yo sé que el Real Madrid ha pasado por crisis, ha pasado por cosas muy malas pero cuando se enfrentaba al Barça intentaba darlo todo. Al menos en algunos partidos obviamente. Yo pensaba que el Real Madrid hoy iba a aprovechar una oportunidad para reconciliarse con la afición. Para confiar en sí mismo. Para ver si pueden remontar la actitud y los resultados. Y veo que el Real Madrid está haciendo un partido de mierda. El Real Madrid parece que no sabe jugar al fútbol. Pases imprecisos. Desorganización por todo el campo. Nada de ofensiva. Muy precipitados. Todo el mundo quiere atacar prácticamente. Nadie quiere defender. Nadie quiere ser un muro en el Real Madrid. Nos están reventando el Barça a las contras. Y el Barça pues obviamente. Primer gol. Con una contra muy bonita. Que finaliza Coutinho con un pas atrás de Jordi Alba. Y el penalti que yo creo que sí que fue. Penalti de Varane a Suárez que transforma el mismo Suárez. ¿No? Muy pregonzoso el Real Madrid. En este Real Madrid. Al menos en estos once que hay aquí. En el campo. No se salva nadie. Todos. Todos con una actitud pésima. Con una desconcentración. Con una falta de confianza. Con una falta de motivación. No saben jugar al fútbol. No se pueden compenetrar. Hace falta chispa. Hace falta frescura. Y si me sacas a los mismos de siempre. Va a pasar lo mismo de ahora. ¿No? En fin. El Real Madrid muy mal. Vamos a ver qué tal la segunda parte. Y nada. Me espero lo peor sinceramente. Con este juego me espero lo peor. Me veo un chorreo del Barça. Y solamente espero que no lo marquen mucho más. ¿No? Porque esto ya podría ser para la historia. ¿No? Como el 2-6. El 5-0. Etc. Hoy podría ser otro de esos días tal vez. Así que nada señores. Solamente hace falta que Lopetiqui cambie un par de cosas. A ver si la frescura y el hambre de ganar. Sobre todo al FC Barcelona. Pues. Eh. Nos puede hacer cambiar un poco. La perspectiva de este partido. Vaya flash. Ha sacado Lucas Vázquez para visitando a Barán. Siempre tiene que salir Lucas Vázquez. Barán con Lucas Vázquez. Lucas Vázquez juega hasta los amistosos más mierdas. ¡Vamos! ¡Vamos! Pasado. Ya se me pongo ahí antes. ¡Pues, pues se me pongo ahí antes! Jije, jije, jijiji. ¡Vamos! Es a uno. ¡Vamos! Pa' cero eh, como siempre. Siempre el mismo tío. Siempre el mismo. ¡Vamos! Vamos. Vamos. ¡Va. Vamos, arriba Vamos Carl, corre Vamos Vamos, cabrón Vamos, ahí está, tío, estamos mirando el Madrid, vamos, coño Ponla bien ¿Qué haces? ¡Zuta, coño! Qué bien Marcelo, tío Qué bien Marcelo Está jugando mejor el Madrid, tío ¡Oh, falta! Vamos ¿Qué es esa mierda? ¡Zuta! ¡Ay, palo! ¡No creo! Esto ya sube tan bien Hasta cuando sube bien el Madrid, tío ¡Zuta! ¿Qué es esa mierda, tío? Había un topo debajo del siempre ¿Un qué? ¿Un topo, tío? Me da la mierda ¿Ahora? ¡Vamos! ¡No! 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 Me puedo mucho mejor ahora, no te voy a jugar Me puedo muy bien ahora Vamos 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 Ay 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 Vaya palaja Vaya palaja Llega a ser gollas en brazos Si 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 Vamos Saca rápido Vamos Vamos La contra Esta buena Esta purisima Vamos Vamos Luquitas Vamos Luquitas Válcanos Cabrón Salmos D Adèle Vuelca Da La A No hay nadie cubriendo, tío, no está para cero Me quita a Mel y pone Asensio, ¿sabes? Tenemos que marcar más goles y me quita al mejor del Madrid Me quita al mejor del Madrid y me pone Asensio Tócate los huevos, tío Tócate los huevos, loco, tío Ay, Dios, ay, Dios No sé por qué no saca Mariano tampoco, pero no saca Mariano, tío Vamos a marcar goles y no saca Mariano, lo tiene ahí muerto ya Mariano en el banquillo, vienes en la grada Marcelo se ha roto, Marcelo se ha roto Por turno para Mariano, le dan 10 minutos de mierda a Mariano Le dan 10 minutos de mierda a Mariano ¿Qué hagas tú que va a hacer ahí Mariano? Vamos Ah, puede marcar el cuarto Viene la pérdida de Marramos Viene la repito, viene la repito Viene las repito, viene la repito ¡Ay, déjole, Shoot! ¡Muy entity,ィ餐, Me Premier! ¿Viene la repito, geçowo Florentino, vete a la puta mierda y Lopetiqui también, vete a la puta mierda, los jugadores, todos a la puta mierda. Se veía venir, señores, se veía venir, se veía venir esta mierda, se veía venir. El quinto, el quinto, el quinto para la cuenta particular, no defiende nadie, está todo ahí, nadie salta, todo el mundo pasando de todo, todo el mundo pasando de todo, nadie salta, el padrino nadie salta, encima por debajo de las piernas. Miren, 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 miren. Están andando, están andando, tío, todos los de madres están andando, tío. Mira, 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 mira. Están andando todos, tío. Venga, me acampola al menos, tío. Mira, tío, mira esto, tío. Es que se ve, tío, se ve. Es que lo vas a marcar en la vida, tío, eres un hijo de puta. Bueno, señores y señores, acaba de finalizar el partido entre el FC Barcelona contra el Real Madrid con un resultado contundente, abultado, merecido y esperado también. 5 a 1, ¿no? 5 a 1, no sé si es el hat-trick de Luis Suárez. El Barça lo ha pasado por encima totalmente como era de esperar, ¿no? El Real Madrid ha hecho el ridículo. La primera parte ha sido para olvidar, la de las peores, primeras partes que he visto en un Barça-Madrid. El Barça, pues, ha sabido leer los tiempos, posesión absoluta, ocasiones por doquier. El Barça nos mataba las contras. Un Madrid que no sabía jugar al fútbol, que no sabía hacer más de tres pases seguidos con el balón. Y el Barça es muy cómodo, ha jugado muy cómodo el Barça. Así que es verdad que la segunda parte del Real Madrid, pues, parecía despertar. Marcó incluso Marcelo. La verdad que yo tenía, lo he dicho, un poco de esperanza en este Real Madrid. Tenía esa pequeña confianza en los clásicos donde el Real Madrid, pues, pese a como esté, podía sacar un poco de su garra, que se le caracteriza, un poco de sangre, un poco de espíritu madridista. Y nada, pues, no ha sido así, ¿no? No ha sido así. Realmente, pues, el Barça ha sabido jugar mucho mejor al fútbol. Y nada, lo he dicho. Creo que el único que ha dado un poco, entre comillas, el callo, ha sido Marcelo, que ha marcado su golito. Ha hecho alguna jugada que otra buena. Pero todos decepcionantes, ¿eh? Todos, todos decepcionantes. Courtois, de verdad, tiene que dejar de ser portero del Real Madrid, Courtois. Tiene que dejar de ser portero del Real Madrid porque no sirve de nada, Courtois. Es que solamente es nombre y ya está, ¿me entiendes? Nacho no me ha gustado tampoco. Varane, desastruso, que ha tenido que ser sustituido, sí o sí. Sergio Ramos, horroroso. Casemiro, horroroso. Falta de actitud Casemiro también, ¿eh? Cross, lamentable. Modre fundidísimo. Benzema, que no sirve ni para comer un sofrito con él. Gareth Bale, fracasando totalmente también. No ha aparecido para nada. Y luego Isco, también desastroso el partido de Isco. Luego me saca Lucas Vázquez. Cuando me salió Lucas Vázquez, pues, el Madrid mejoró algo, ¿eh? La segunda parte, que, bueno, vimos 10 minutos buenos del Madrid, la segunda parte al inicio. Pero desastroso, desastroso totalmente el Real Madrid. Merecido al Barça, merecido este 5-1 y podrían haber sido más, ¿eh? Podrían haber sido más y más que se merecía el Real Madrid. A ver si Florentino es para mí dando una puta vez, ¿eh? Y Lopetegui que deja de meter a Vinicius en la puta grada, ¿eh? Y Valverde que tampoco ni juega, ¿eh? Que Lopetegui y Florentino sigan poniendo a los jugadores por peso del vestuario, ¿eh? Que sigan jugando así. Que sigan jugando así que nos vamos a reír todos, ¿eh? Os lo prometo. En fin, desastroso todo, señoras y señores. Espero que os haya gustado este vídeo de reacción. Y si es así, un buen like, ¿eh? Y nos vemos pronto.